Y que como decía el apóstol Pablo, en la vida de ustedes permanezcan siempre la fe, la esperanza y el amor. Pero sobre todo el amor, que es el mayor de todos. Y que como decía el amor, que es el mayor de ustedes permanezcan siempre la fe, la esperanza y el amor. Y que como decía el amor, que es el mayor de ustedes permanezcan siempre la fe, la esperanza y el amor. Y amar y respetar todos los días de un día. A partir de este momento el día ellos dejan que son todos y se convierten en esposos y esposos, mientras que ellos no son esposos, le damos un tema ausencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!